¿Qué es el mundo necesita avanzar rápidamente en un proceso de descarbonización que nos lleve a emisiones cero en el 2050? Y para alcanzar ese objetivo tenemos que ser capaces de descarbonizar literalmente todo. Entonces el problema es que a pesar del gran papel que van a tener las renovables y la electrificación de todos los sectores y de todas nuestras actividades existen sectores industriales clave que hoy son responsables de en torno al 20% de las emisiones globales que sencillamente no encuentran forma de descarbonizarse, es decir, son incapaces de reducir en cierto modo sus emisiones de CO2 a no ser que incorpores una variable clave que es en la que trabajamos en mi grupo que es la descarbonización vía captura de CO2. Y ahí es donde entra la justificación de todo lo que hacemos en mi grupo, investigando en el mundo procesos de captura alternativos, más competitivos, más económicos, de menos consumos energéticos para el mismo objetivo siempre. Separar CO2 de una corriente, normalmente de una chimenea, donde antes de la captura se emitía ese carbono, ese CO2 a la atmósfera, pasar a una situación donde ya no emitimos CO2 a la atmósfera porque ese CO2 no lo hemos quedado para, insisto, gestionarlo de alguna forma racional sin que acabe en la atmósfera. En concreto, en mi grupo llevamos casi 25 años trabajando en el uso de materiales de calcio, de cal, calviva, óxido de calcio, como material funcional, como material clave capaz de absorber el CO2 en unas determinadas condiciones que creas en torno a esos gases y a esos sólidos que entran en contacto y una vez que el CO2 ha desaparecido de la fase gas y lo tienes en los sólidos como carbonato de calcio, arreglártelas en otra etapa aparte para extraer el CO2 ya en condiciones de alta pureza y hacer algo con él. Y el ejemplo que vemos aquí es quizá la planta piloto, el experimento más grande que hemos hecho en este campo hasta la fecha partiendo de ese problema, en este caso tratando hasta un 1% de los gases de chimenea de esta central térmica para obtener esa corriente pura de CO2. El CO2 una vez que lo has capturado en condiciones de alta pureza lo puedes comprimir y llevar a un estado muy parecido al de un fluido, al de un líquido y tienes dos opciones. Una, inyectarlo al subsuelo, con lo cual las emisiones serían negativas si la fuente de CO2 era biomasa renovable o la atmósfera o emisiones cero si le das un uso a ese CO2, por ejemplo, para hacer un combustible sintético. Cuando se habla de captura de CO2 estamos hablando siempre de escalas muy grandes. Esto solo tiene sentido y la economía de estos procesos solo tiene sentido a escalas muy, muy grandes. Y evidentemente el papel de la industria ahí es clave. El papel de la industria y de los agentes reguladores, de los agentes políticos tiene que haber, insisto, una situación favorable para el negocio en este campo también, igual que ya existe y todos lo celebramos, para el negocio de la energía renovable.